El Congreso avanza hacia la transparencia total. El presidente de la Corporación, Mauricio Liscano, acaba de firmar un acuerdo que, en el mundo, es ejemplo. Un Congreso cada vez más transparente, con participación de la ciudadanía y con herramientas para el control y seguimiento de sus actividades es el objetivo del primer plan de acción construyendo un Congreso abierto para la paz que firmó el presidente del Senado, Mauricio Liscano Arango. Van a tener todo el tema de una aplicación que estamos para que desde los celulares puedan ver y participar con todo lo que se hace. Una página web que a menos de dos clics usted pueda tener toda la información. Unos temas de rendición de cuentas muy estrictos que vamos a tener desde el Congreso. Hacer partícipes a la ciudadanía, a la sociedad civil, de las decisiones que toma el Congreso. Es decir, este Congreso se va a volcar a la ciudadanía y es el convenio que hemos firmado hoy. Es tan importante que solo seis países en el mundo en este momento han firmado planes de acción de transparencia legislativa. La firma del documento contó con el acompañamiento de representantes de los congresos de Chile y de Paraguay quienes han implementado iniciativas similares en sus países y destacan la labor que se ha impulsado desde la presidencia del Congreso en este tema. Felicitamos lo que está haciendo Colombia porque además este tipo de planes se hacen conjunto con la sociedad civil de manera tal de que eso le otorga obviamente mayor legitimidad. Y entendemos que el hito que se propone hoy el Congreso colombiano es relevante, es auspicioso y ojalá también nosotros podamos emular en toda su dimensión en el Paraguay. Destacan que Colombia se haya convertido en el tercer país de Latinoamérica y sexto en el mundo en adelantar esta iniciativa que promueve la transparencia. La elaboración del plan de acción que también fue suscrito por el presidente de la Cámara de Representantes fue acompañada de cerca por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Instituto Nacional Demócrata. Nosotros somos líderes que estamos haciendo historias de esta presidencia del Senado y vamos a entregar al final de nuestra presidencia un Congreso abierto y transparente.